¿Qué pasa con el receso invernal? Como es habitual en esta época, el receso invernal aumenta el movimiento como es natural. De pronto a lo mejor no es de la misma magnitud que años pasados, pero las empresas han aumentado ya su frecuencia y seguramente que esta semana se va a ver un intercambio importante de pasajeros. Siempre lo tienen previsto en esta época del año, en comienzos de vacaciones de invierno, tener disponibles refuerzos para la demanda que puede surgir. Ha habido una tendencia durante estos últimos meses, digamos, decreciente en cuanto a la venta de pasajes, cuestiones climáticas, económicas. Bueno, digamos en realidad no está pasando mejor un momento del transporte terrestre, pero bueno, como es de esperar, digamos, estos días seguramente se va a incrementar. Salen completos, sí, pero bueno, a diferencia de otros años, vas poniendo refuerzos o te los hagan con anticipación y se prevé. Ahora no fue así. La gente como especulando para sacar los boletos a último momento, viendo promociones por ida y vuelta y bueno, nada más. Hay disponibilidad, no hay ningún problema por ahora. Lo que no hay es pasajeros. Exactamente, por favor, que vengan.